Ventura, ¿ya está todo bien? ¿Calmado? ¿Calmado? Usted le puede dar una vaina. Ójalo tranquilo, que la vida se ve en menos de un segundo, hermano. Juguito de naranja agria para él. En menos de un segundo se va la vida. Señor, esto se va y es corto. El espacio y armonía es lo correcto. Comisión importante nos visita. Bienvenidos. Tengo dos micrófonos. Tú tienes el tuyo. Déjame darle soporte. Bueno, esta es nuestra razón de estar en los medios de comunicación. Tratar de evitar haya injusticias y sobre todo exponerla ante la opinión pública para que se le busque solución. Estas personas fueron supuestamente estafadas por una empresa que trae de esos carros Kia y Hyundai coreana. ¿Cuál fue la situación? La situación fue la siguiente. Vamos rapidito. En el 14 de la autopista Duarte estaba el dealer de allá. Un dealer, yo lo llegué a ver. Ingin Motor. Entonces nosotros... ¿Qué compró ahí? ¿Ustedes compraron? Compramos alrededor de ciento y pico de personas. De ciento y pico de personas. Cuando fueron a sacarle la placa a los vehículos, ¿qué pasó? La agencia no estaba. Y el coreano se había retirado del país. Pero entonces... A ustedes les entregaron su papel de que ustedes compraron, esos carros entraron al país. Tienen que tener una certificación en impuesto interno. Y aduana. Y aduana. O sea, eso yo creo que puede tener una solución. Ustedes fueron a impuesto interno. ¿Y qué le dijeron? En impuesto interno nos solicitan que diciéramos en forma de una carta por lo que nosotros hubiésemos pasado para ello darnos una respuesta. Hace cuatro meses que le entregamos todo y todavía la DGI no nos da una respuesta correcta con relación a lo que queremos. Aparte de que tenemos los vehículos guardados y no podemos trabajar... No podemos renovar la placa. Pero miren lo que pasa. Aquí hay un limbo jurídico. No sé. Para mí, quien puede resolver estos impuestos internos, que es el que da la placa y quien cobró los impuestos de entrada de esos vehículos. Ya hay impuestos internos, cobró los impuestos de entrada. Eso tiene que aparecer en su sistema. El coreano se fue. Esta persona tiene su vehículo en posesión. Lo que deben es de entregarle la placa y descargarlo. No, no. Y el coreano se aparece en el país. Tiene que tener una alerta de inmigración de que sea el tipo este. Tiene que responder. Un detalle. Ventura. Ventura. Esto está pasando con mucha frecuencia. Y yo quiero decir ahora. Nosotros compramos para la institución un minibus. Hace aproximadamente siete u ocho meses. Y todavía está pendiente la primera placa. Es decir, el pago del impuesto es la primera placa que hace posible que lo pongan a nombre de la institución, el vehículo. Entonces, están vendiendo los vehículos y no se sabe a veces si ese dealer tiene incluso licencia para poder operar. Entonces, hay irregularidades. Pero lo que yo creo es que todos esos vehículos cuando ingresan al país tienen que pagar un impuesto de importación. Y para que sea legal y para que ustedes se lo puedan vender. Entonces, si desaparece la empresa, ese caso nada más lo resuelve impuestos internos. Porque ¿qué van a hacer? Van a dejar esos vehículos entonces sin placa. Es decir, pueden trabajar sin ellos. Porque de eso es que viven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas personas compraron esos vehículos precisamente porque aquí hay un estado de derecho? ¿Y se supone que todos esos vehículos donde ellos compraron estaban legales? Es así. Entonces, es un estado de derecho. Eso no es en palabras. Eso es en hecho que hay que demostrarlo. Así es. Entonces, queremos que alguien de impuestos internos reciba esta comisión y que si no les resuelven, ustedes vuelvan por aquí entonces y tomemos otro tipo de acciones. Vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, vengan ustedes. Atención general de impuestos internos para resolver este caso. Otra comisión. En esta ocasión, jóvenes que juegan la pelota del béisbol dominicano. Nosotros tuvimos en Jaina, había un reconocimiento y una premiación a estas pequeñas ligas. Este joven se encarga de reunir todas las pequeñas ligas de Jaina y todo eso. Es un gran luchador, por eso nosotros le damos seguimiento. Lo que nosotros hemos visto es que todas esas pequeñas ligas es con sus propios recursos que tienen que desarrollarse. Porque el sector empresarial de Jaina no invierte dinero ni siquiera en los uniformes. Todos esos uniformes, miren, no tienen patrocinio. Ninguno. O sea, con sus propios recursos. Con sus propios recursos. No tienen patrocinio ninguno. Y así queremos juventud. Y así ellos hacen campeonato y de todo. Claro, pero ¿quién es el mejor beneficiado de que esos jóvenes sean jóvenes de bien? Los empresarios. Que no van a tener problemas de seguridad con sus empresas. Y se van a poder desarrollar en un ambiente comercial mucho más eficiente. Pero oye, yo me pregunto. Esos niños que su focalización está en la pelota. Y su concentración. Porque yo me recuerdo, yo chiquitico, yo jugaba que bola y pelota y mi foco era ahí. Pero entonces, si tú no le das la oportunidad y lo dejas en libertad, a veces el entorno es lo que, lo que, entonces vamos a apoyar estos niños. Porque muchas veces lo hacemos como teoría, como, como retórica, como de paradigma. Como mediática, muchas veces también. Pero vamos a apoyarlo. Los empresarios de Jaina, fundamentalmente, o cualquiera que quiera apoyar estos niños. Yo creo que vale la pena. Bueno, es que para asegurar el futuro hay que invertir en el presente. Dime lo que tú me decías con relación al apoyo del agente de Jaina. No, eh, alrededor de 13 Ligas no tenemos ningún tipo de aporte, ni colaboración. Y en la pantalla se muestran también las imágenes del deterioro de los estadios. Son dos estadios infantiles. ¿Cómo están? No tenemos ningún tipo de ayuda. Y por eso estamos por aquí, en representación de 13 equipos, que cada uno de los dirigentes están viendo ahora mismo la entrevista que se nos están haciendo ahora en pantalla. Bueno, mira, hay diferentes formas de ayudar a estos jóvenes. Con la compra de uniformes de útiles deportivos y con el aconicionamiento de esos estadios, de esos play. Y eso solamente pueden hacerlo la gente de Jaina. Los empresarios de Jaina tienen que entender que para asegurar su futuro tienen que invertir en el presente. Y el presente son esos niños, son esos jóvenes. Continuamos. Muy bien, ojalá podamos hacer algo, si no vamos a buscar con nuestros amigos empresarios. Que no sea con el cañero que dio 95 mil pesos por un bate y 10 mil por una pelota. Vámonos.